Charlas de la noche Palabras con imagen El análisis de los acontecimientos que influyen en nuestra vida Con el periodista Francisco Durán Rosillo Frank Durán Rosillo te saluda y los saluda a todos ustedes Su amiga María Celeste Araraz Para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube María Celeste Araraz, tal como mi nombre Donde les informo todas las semanas Sobre entrevistas que tienen un tema Que ayuda a mejorarnos como personas Y de paso son interesantes Las pueden encontrar en mi canal de YouTube Así que los espero Y se suscriben gratis Beatriz Páez La voz más acreditada de la opinión editorial en México En Charlas de la noche Palabras con imagen Y la puedes leer en www.siempre.mx López Obrador y sus pregoneros descalifican a la María Rosa Un movimiento ciudadano inédito Que surgió para poner un alto al autoritarismo De un régimen depredador Matraqueros del gobierno Como el exministro Arturo Saldívar Dicen que las marchas para defender al INE Y al Poder Judicial han sido una farsa El presidente y sus esbirros Tienen razón en estar preocupados Saben que a las dictaduras Nunca las han tirado los partidos políticos Sino los ciudadanos Que nada hay más poderoso Para deshacerse de un tirano Y de un mal gobierno Que la fuerza de una sociedad Hastiada de excesos y mentiras Un déspota como López No puede entender que existan expresiones sociales Libres y espontáneas Para un vividor de la política Solo existe el acarreo La compra de votos Y la expropiación de conciencias López pertenece a una cultura política caciquil Que desprecia y teme a los ciudadanos No le gustan Porque al ser libres No puede manipularlos Este domingo 19 de mayo Mexicanos de todo el país Volverán a llenar las plazas públicas Se trata de hacer un último llamado Antes del 2 de junio A defender la democracia Y los valores de la república Hacer ver que si Claudia Sheinbaum Gana la presidencia de México Quedará atrapado En una dictadura oscura En manos de una pandilla De parásitos Que buscaron llegar al poder Para vivir de él El México libre y democrático Tiene el 2 de junio Una cita con el futuro Se trata de salvar a la nación En las urnas De dar muestra del poder ciudadano Ante un proceso electoral Secuestrado por el gobierno Esta elección puede no terminar El próximo 2 de junio Si el gobierno desconoce Los resultados O si consume el fraude En ese caso La María Rosa Tendrá que convertirse En un movimiento de resistencia Habrá que desconocer A una presidenta espuria Y crear una estrategia De movilización Que obligue a reponer la elección A la María Rosa Ya no la detiene nadie Es la semilla De una nueva revolución social Decidida a impedir Que un partido de bandoleros Sigan asaltando A las instituciones Y las libertades Hasta aquí mi comentario Buenas noches Frank Y buenas noches a todos Quienes nos escuchan En Estados Unidos México Y de otras partes del mundo Soy Beatriz Pagés Hasta la próxima No mames El servicio postal Está repartiendo Propaganda de Morena De todos ¿Por qué? Porque nos la mandan por correo ¿Cómo te van a mandar Esa propaganda por correo a ti? Tiene que dejar A ver ¿Por qué te lo va a prestar? A ver Pues deja ver En todas las casas estoy dando Por eso Pero nomás de Morena ¿Dónde están los de pan? Porque tal no llegan A ver Tenemos unas Tres semanas Para repartirlos Pero ustedes no tienen Por qué estar haciendo esto Compadre Está mal Está mal ¿Y dónde están los de pan? Por ejemplo Dices que están repartiendo De todos Sí, nos van a llegar No, no ¿Todo bien les siento Aquí vas a estar? Están mal ustedes Están mal Nosotros somos empleados No, pues ahí está el pedo Ahí está el pedo La corrupción Y les agradecemos A nuestros jefes Y luego Pues es que está mal El gobierno está mal Con esto Fíjate nomás No es posible Compadre No es posible Y tú no tienes la culpa Como dices Pero ve El servicio postal mexicano Repartiendo propaganda De Morena Amigos Antes de De iniciar el programa Les quiero aclarar Que yo siempre me preguntaba ¿Por qué López Obrador Mandó aquella Periodista Corrupta Que manejaba Tanta retórica De José López Portillo Cuando fue Reportera y columnista Del Sol de México Y no fue para que se pusiera Borracha En las fiestas Del 15 de septiembre Ahora ya salió La realidad Esta mujer Fue asignada A Istambul La capital de Turquía Para manejar Los hilos sucios Los contactos sucios Que López Quiere tener Con las organizaciones Terroristas Que tantos dolores De cabeza Le dan A Estados Unidos A Israel A la comunidad Europea E incluso Al mismo Rusia Veamos Gracias por venir A escucharnos Y a vernos En charlas De la noche Continúa Hola amigos Bienvenidos una vez más A charlas De la noche Palabras con imagen Pues A mí Me entristece Lo que les voy A informar En los siguientes Minutos Permítame Déjeme Y ajusto La luz Que siento Que está muy Muy iluminado Un lado Y otro Está un poco Menos Y bueno Ya Ya queda Más Contrastada La imagen De mi cara De mi persona Y Lo que pasa Es que hay Algunos Mercados Que me lo Reclaman Por el hecho De que Quieren verme Y escucharme Claramente Lo que van a ver A continuación Es algo Que a ustedes No les ha llegado Por las noticias De medios Convencionales Lo único Que ustedes Han venido Escuchando Es que Israel No quiere Cesar Los bombardeos Contra Hamás Y Hezbollah Y ponen Las imágenes De los niños De las mujeres Impactantes Que a mí mismo Me llegan A afectar Me llegan A hacerme Sentir mal Y a decir Oye Benjamin Netanyahu Que está Que está pasando Yo se los He comentado Yo vivo En una Colonia Judía Y platico Con un gran Amigo Judío Con quien A veces Salgo A caminar Y le digo Que pasa Los judíos No dejan De ir A su país Ellos Cada año De hecho Sus hijos Están haciendo El servicio Militar En Israel Porque Los judíos Aunque tengan A sus hijos Nacidos En los Estados Unidos Es como ahora Los mexicanos Los niños Que nacen Acá Automáticamente Tienen La nacionalidad Dual ¿Y qué Sucede Con ello? Muchos Jóvenes Judíos Al tener La nacionalidad Americana Hacen su Servicio Militar En los Estados Unidos Army Navy Air Force Etcétera Coast Guard O Si Se lo Requiere Van a Israel Hacer el Servicio Militar Y sirven De manera Pues Casi Casi Obligatoria Principalmente En estos Tiempos Pero Para no Salirme De Contexto Esto Se los Explico Porque Ya El Presidente Biden Ya dejó De dar Ayuda A Israel Israel Dice Que no Se va A detener Entonces Lo que Hay Aquí Es una Parte Del Contexto Que no Ha sido Explicada Y que Aquí Se las Vamos a Dar A Conocer En el Siguiente Video Hace Un Día Y Medio Todos Los Líderes Que Sobreviven Porque Hubo Algunos Que Mataron De Hamas Y De Hezbollah Se Reunieron Con El Presidente De Turquía Turquía Es un País Beneficiado Por Su Posición Geográfica Como México Y Ellos También Usan Como Llave Su Frontera Para Dejar Pasar Migrantes Obtenerlos De Hecho Quisieron Ser Miembros De La Comunidad Europea Pero Como Que Nunca Les Respondieron Ahora Quieren Que Sean Pero Como Andan Coqueteando Con Rusia Pues Está Ahí La Cosa Un Poco Difícil Porque Se Ha Tornado Más Política Esta Situación Ahora El Nuevo Gobierno Turco Como Lo Van A Ver En La Historia Le Abre La Puerta A Los Líderes De Hezbollah Y De Hamás Y Les Dice Que Pueden Llegar Miles De Sus Guerrilleros A Turquía Donde No Van A Ser Molestados Por Nadie Ni Van A Permitir Que Lleguen Las Fuerzas Del Ejército Israelita A Combatirlos Para Que Ellos Entrenen Más Miembros Entrenen Ellos Mismos Y Regresen A Los Territorios De Gaza De Palestina A Seguir Peleando Contra El Ejército Israelita Y Bueno Cualquiera Me diría A mí Pues Esto Tiene Sentido Están En Guerra Sí Lo que No Tiene Sentido Es Que En Esa Reunión Hubo Representantes De Otros Países Quienes Fueron Integrados Ya Con Previa O Con Antelación Con Previo Aviso A Que Ellos Fueran A Formar Parte De Este Paquete De Países Que Van A Ayudar A Hezbollah Y Hamas A Espaldas De Israel Y Este Es México Recuerdan Aquella Cónsul Que Dicen Que Fue Periodista Yo Si La Recuerdo Escribiendo En El Sol De México Y En Las Giras De José López Portillo Y Al Final Se Ponía Un As Farras La Señora Terribles Isabel Arvide Bueno Recuerden Hace Dos Años En La Ceremonia Del Grito De Independencia La Señora Dio El Ridículo Completo Y Bueno Yo Le Buscaba Sentido Al Nombramiento De Esta Señora Isabel Arvide Que No Tiene Ninguna Experiencia En El Servicio Exterior Mexicano No Es Diplomática De Carrera Y Yo Decía Bueno ¿Por qué López Obrador La Manda A Turquía? Quizás No Es Un País Muy Importante Para El Hemisferio Occidental Pero 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 Ya Veo Este País Se Hace Importante Para Los Grupos Terroristas Del Mundo Y Este Es El País Que Le Abre La Conexión Para Darle La Espalda A Israel Darle Apoyo A Hamás Y A Hezbollah Que El Pasado 7 De Octubre Secuestraron Y Mataron Ancianos Niños Y Familias En Un Concierto Por Si La Cosa No Fuera Mucho Isabel Arvide A Nombre De López Obrador No Solamente Ofrece El Territorio Mexicano Para Que Lleguen Terroristas De Hamás Y De Hezbollah Que Son Buscados En Todo El Mundo Sino Que Ya También Isabel Arvide Tuvo La Gracia Bueno Ya López Obrador Le Da Documentos De Mexicano A Cualquier Extranjero Que Llega Y Les Dan Dinero Y Los Tratan Mejor Que A Los Mexicanos El Gobierno De López Obrador Es Madre De Los Extranjeros Y Madrastra De Los Mexicanos Y Los Terroristas De Los Mil Que Llegaron A Turquía Otros Mil Recibieron En El Consulado De México En Turquía Identidad Mexicana Y Un Vuelo De La Fuerza Aérea Hizo Dos O Tres Viajes Para Traerse Ese Número No Tengo La Cantidad Exacta Pero Fueron Casi Mil Acuérdense Que Un Vuelo Grande Y Principalmente Que No Son Comerciales Los Vuelos Militares Los Aviones Hércules Pues Les Cabe Casi Trescientas Cuatrocientas Personas Sin Mucho Equipaje Bueno Llegaron De Manera Secreta A México Casi Mil Terroristas De Las Redes Al Qaeda Hezbollah Y Jamás Llegaron Con Documentos De Mexicanos Muchos De Hablar El Español Yo He Entrevistado A Varios De Ellos Y Hablan Español Mejor Que Yo Ahora Mientras Van Estar En México Van A Recibir Su Tarjeta De 1600 Dólares Al Mes Para Que No Tengan Problemas Para Que Se Integren A Una Vida Económicamente Activa Sin Trabajar Sino Que Más Bien Reclutar Jóvenes Para Las Redes Terroristas Y De Ahí Llevárselos A Los Carteles De Sinaloa Y Jalisco Nueva Generación Y El Paquete Del Convenio Dice Que Estos Terroristas Entrenan Y Ayudan A Los Terroristas Mexicanos De De Carteles De Sinaloa Jalisco Nueva Generación Cartel Del Golfo Cartel De La Familia Michoacana Les Ayudan A Entrenar Sobre Técnicas De Intimidación Y Muerte Y También Técnicas De Tecnología De Ataques Con Drones Etcétera Etcétera Para Que Ellos Sigan Sometiendo A Los Mexicanos A Nombre De López Obrador Y Así El Pueblo No Se Rebele Nunca Jamás Contra El Dictador Too Late Mr. López Muy Tarde Yo Siento Que Ya Los Mexicanos Tomamos Una Decisión Y Ya No Vamos A Permitir Que Su Mente Enferma Siga Haciendo Daño A México Ahora Como Lo Van A Ver Primero En El Reporte De De Las Fuerzas Armadas Israelitas La Lucha No Se Va A Detener Van A Seguir De Manera Intensa Y El Ejército Israelita Y La Agencia De Inteligencia Mossad No Se Van A Detener En Su Constante Lucha Para Detectar Y Exterminar A Esos Líderes A Quienes Los Van A Ver En Las Fotos Es Inadmisible Es Triste Y Es Algo Que No Esperábamos Para Estos Días Previos A La Elección Presidencial Y En La Que Se Renovarán Muchas Gubernaturas Muchas Furules De La Cámara Tanto De Diputados Como De Senadores Y Para Colmo No Les Basta Que Ya Yendo A La Elección En México Ya Embarazaron Muchísimas Urnas Que Van A Ser Puestas El Domingo 2 De Junio Sino Que Están Repartiendo Por Correo Con Recursos Del Pueblo Más Papelería Diciendo Que Si Votan Por Morena La Gente No Va A Perder Sus Servicios Vean Los Videos Están Muy Buenos Y Lo Más Preocupante Es Que Jamás Al Llegar A México Y A Hezbollah Con El Apoyo De Los Consulados De México En Este Caso En Turquía Y Que También Van A Accesar A Guerrilleros Con Papeles De Mexicanos A Territorio Norteamericano Y Eso Es Algo De Chill My Skin My Skin Over React Mi Mi Piel Hasta Sobre Reacciona Y Se Me Pone De Gallina Porque Todo Esto Que Está Haciendo Andrés Manuel López Obrador No Conforme Con Darle Todo El Control Del País A Los Carteles Narco Terroristas Ahora Les Trae Mil Terroristas Más De Hezbollah De Jamás Y De La Red Al Qaeda Para Para Que Operen Impunemente Contra México Y Contra Los Estados Unidos López Obrador Que No Se Te Olvide Que El País Que Nos Ha Dado Vacunas A Los Mexicanos Ha Sido Estados Unidos Que No Se Te Olvide Que El Principal Acuerdo Comercial Del Cual Vive México Es Con Estados Unidos Que No Se Te Olvide Que A Diario Cruzan Miles De Mexicanos La Frontera De Manera Indocumentada Y Que Ya Sea A La Semana O A Las Dos Semanas Pero Ya Están Mandando Dinerito A Sus Familias Que No Se Te Olvide Andrés Manuel Que Estados Unidos Ha Sido Un Gran Socio Comercial Y Un Excelente Vecino Debes De Comerte Tus Palabras Y Detener Tus Acciones Porque Esto Les Va A Costar Muy Caro A Tus Hijos A Tu Esposa A Toda Tu Familia Y A Toda La Bola De Funcionarios De Miércoles Que Tienes Ahí Besándote Las Botas Empezando Por Luis Cresencio Sandoval Y Salvador Ojeda Durán Buenas noches Buenos días Nos vemos Y nos Escuchamos Mañana Good Afternoon Everyone Shalom I'm Tal Henrik Spokesperson For The Israeli Prime Minister's Office Today Is Day 223 Of The October 7th War And Our War Aims Remain The Same To Destroy Hamas Military And Governing Capabilities To Free All 132 Hostages Our Stolen People Still Brutally Imprisoned By Hamas In Their Terror Dungeons They Must Come Back Home And Lastly We Want To Ensure That A Threat To Israel And The Rest Of The Civilized World In The Future Our War Objectives Are Within Reach The Day After Hamas In Gaza Will Be Achieved The Day After Hamas No Longer Has The Capability To Terrorize Innocent Civilians As The Prime Minister Said Yesterday Quote What We're Doing Is What We Have To Do To Win This War We Have To Destroy Hamas Fighting In Gaza We Can't Leave That There Because They'll Reconquer The Gaza Strip Set Up Their Military Power Again And They Promised To Commit These Savage Murders Again And Again And Again End Quote This Is Why The IDF Is Operating In Eastern Rafah To Destroy The Remaining Operational Terrorist Battalions There The Prime Minister Also Noted That Half A Million Palestinian Civilians Hated The Advice From The IDF And Moved Away From The Fighting Zones To The Safer Zones Where Humanitarian Aid Food Shelter Water And Medical Care Are Available Now To An Update On IDF Casualties Since The Outset Of The October 7th Massacre IDF Fatalities Have Unfortunately Risen To 626 Aquí Llega La Comisión De Hamas Y Hezbollah A Visitar Al Presidente Turco Quien Les Ofrece En Secreto Una Base Para Que Sigan Sus Entrenamientos Y De Esa Manera Puedan Seguir Atacando A Israel Y Ahora Posiblemente A La Comunidad Europea Todo Esto Es Un Juego Sucio Es Un Juego Difícil En Istambul Se Sabe Que Turquía Siempre Ha Jugado Para Sacarle El Mayor Provecho De Manera Sucia A Su Posición Geográfica Que Nunca Ha Hecho Nada Limpio Ni Sano Por Su País Aquí Está El Jefe De La Defensa De Israel Reclamando Y Denunciando El Hecho Ahora El Periódico El Times En Londres Dice Que Hay Papeles Secretos Que Revelan Que Jamás Planea Tener Una Base Secreta En Turquía Para Entrenarse Para Hacer Más Planes Terroristas Y Además El Presidente Turco Les Ofreció Los Hospitales Para Que Se Curen Y Tengan Atención Médica Ahora Estos Líderes Están Condenando Al Mundo Occidental Esto Es Delicado Amigos Vean Las Caras De La Sed De Venganza Que Traen Bueno Ahora Les Voy A Refrescar Su Memoria Ustedes Creen Que López Obrador Mandó A Esta Mujer Que Fue Hacer Ridículo Borracha A Un Evento Del 15 De Septiembre Isabel Arvide A Turquía No Terör Terör Örgütü Derseniz Buna Üzülürüz Ben Asla Hamas'ı Bir terör örgütü Olarak Görmüyorum Ve Şu an Itibariyle De Adım Adım Hamas'ı Takip Ediyorum Ve Ülkemde Şu an Bini Aşkın Hamas'ın Mensupları Hastanelerimizde Hepsi Tedavi Altında Böle Kişi Sürdürüz Y Aquí Está El Acuerdo Secreto Pero Lo Triste Es Que Isabel Arvide Formó Parte De Este Acuerdo Secreto A Nombre De López Obrador Y Ofreció Que Aviones De La Fuerza Aérea Mexicana Recogerían Al Menos Mil Terroristas De Hamas Hezbollah Y Varias Organizaciones Más Ya Con Documentación Mexicana Para Llevarlos A Esconderlos En México Donde Estos Terroristas Aparte De Hacer Planes Sucios Contra Estados Unidos Dan Durán Rosillo Te saluda Y los saluda A todos Ustedes Su amiga María Celeste Arraraz Para Invitarlos A que Se Suscriban A mi Canal De YouTube María Celeste Arraraz Tal Como Mi Nombre Donde Les Informo Todas Las Semanas Sobre Entrevistas Que Tienen Un Tema Que Ayuda A Mejorarnos Como Personas Y De Paso Son Interesantes Las Pueden Encontrar En Mi Canal De YouTube Así Que Los Espero Y Se Suscriben Gratis Escuchaste El Análisis De La Noticia Transparente Como El Agua Con El Periodista Francisco Durán Rosillo Adiós Adiós